Un excelente ejercicio para el trémolo, para controlar la regularidad, la acentuación, vamos a trabajar con la fórmula tradicional, pulgar, anular, medio e índice. Para entender el ritmo y cómo van a estar las fórmulas, lo haré de esta manera. Comienzo con el pulgar, termino con el pulgar, comienzo con anular, termino con anular, medio, comienzo con índice y termino hasta el índice. Si pensamos en un tiempo de cuatro cuartos, sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, que hay una nota larga después de los cuatro dieciséisavos. Una vez entendido esto, voy a pasar a la tercera cuerda y voy a comenzar con el pulgar. Termino con el pulgar, pero detengo la cuerda, esto es lo más importante del ejercicio. Detengo la cuerda con el dedo que sigue. No con el pulgar. Comencé con el pulgar y ahora hago el anular. El anular no solo detuvo la cuerda, sino va a presionar la cuerda hacia dentro de la guitarra. O sea, que esté golpeando con dirección a el traste. Cuidado de no tocar ni la cuarta cuerda ni la segunda cuerda con ninguno de los dedos. Hago el anular. Detengo ahora con el dedo siguiente, en este caso es el dedo medio. Hago el trémolo del medio al medio y detengo con índice. Regreso a la posición para poderlo hacerlo bien. Una vez controlado esto, voy a hacer dos veces rápido y una vez lenta. Después, no solo detengo, lo repito, no solo detengo con el anular, sino que presiono sin tocar la segunda cuerda ni la cuarta cuerda. Nunca voy a tocar esas dos cuerdas. Por eso, en algunas guitarras, aunque no lo sepas, una de las dificultades del trémolo es porque algunas guitarras tienen las cuerdas demasiado cercanas. La distancia que hay del hueso superior es de 52 milímetros, 52.5. Esta tiene 53 milímetros. Entonces, esa es una de las cosas por las que se dificulta el trémolo también. Voy a hacer el mismo ejercicio. 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora cambio a un compás ternario. Una vez controlado esto, de preferencia con el metrónomo, este ejercicio es muy bueno con el metrónomo, voy a hacer el trémolo ya de manera continua, pero cambiando los acentos. Comienzo acentuando con el pulgar. Muy fácil. Ya cambié al anular para cambiar el acento. Ya estoy acentuando con el medio ahora. Ya cambié la acentuación al dedo índice. También lo pueden estar haciendo con el metrónomo. Van gradualmente aumentando la velocidad. Y por qué no, cuando estén practicando el trémolo, no solamente practiquen el trémolo, sino tomen alguna pieza que no sea muy larga para estar tocando también el trémolo, no solamente el ejercicio. Hay tres factores que son muy importantes a la hora de practicar el trémolo. Número uno, que no pienses que es difícil. No pienses que no te sale. Jamás tengas ese pensamiento. Número dos, no te compares con nadie. Con absolutamente nadie. Que si esta persona lo toca rápido, que si esta guitarrista lo toca con dos dedos, no compares nunca con nadie. Tú estás mejorando cada vez y el trémolo es un excelente propósito para mejorar en la técnica. Buena práctica.